El solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Que son campesinos, que son transportistas y militares, que no saben ustedes la cantidad de militares que se están incorporando a este frena. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, El Defensor Sin Censura. Hoy vamos a platicar acerca de este movimiento golpista que tenía como objetivo no solamente tomar palacio, sino también acabar con el presidente López Obrador para de esta manera, ahora sí que enterrar cualquier intento de la izquierda por retomar el poder, y esto lo están logrando gracias a que están repartiendo billete para comprar a todos los militares que saben que eran leales a ellos y que estaban con cienfuegos, pero a raíz de que el presidente decidió expulsarlos del ejército, están ahora sí ya de forma abierta y descarada, intentando, pues de alguna manera, apoyar a los golpistas. Así que para abordar este tema está conmigo Pamela Ceballos, aquí no hay la más cordial, bienvenida. Así que Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fer? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y aparte, pues un poco intrigada con saber qué es lo que va a suceder con estos militares que ahora sí, como ya comentas, que están siendo expulsados del ejército, pues parece que lo que ya habíamos comentado en otros videos de lo que está sucediendo con los expresidentes, las reuniones secretas que están teniendo, pues parece que esto cada vez se pone peor, porque ahora con estos militares que obviamente van a buscar venganza y la revancha en contra del presidente, pues parece que van a ser un grupo paramilitar que va a ir, pues, tras nuestro presidente y no sabemos qué puede suceder y cómo va a reaccionar él en estos momentos. Así es, se hablaba de que ya se ve desactivado el intento golpista, que ya con esta salida de los militares, pues ya no había peligro que correr, pero al contrario, con el rencor, ya se van a reagrupar y a lo mejor hasta más fácil ya abiertamente, sin esconderse, lo van a poder hacer. No, y lo que es peor que ahora, como ya los dejaron prácticamente en la calle, por cualquier peso, dos pesos que les den estos golpistas los expresidentes, obviamente ellos van a ir a donde les den dinero y es evidente que van a quedar, pues, de su lado y que van a estar ahí haciendo los mandados que estos hombres les pidan. Entendemos que ya desde que comenzaba la pandemia, los militares habían cuestionado los cálculos de López Jatel y habían recomendado al presidente extender el aislamiento. Es decir, que desde un inicio, cuando estaba todo apenas empezando, querían desconocer a López Jatel y querían que el presidente nos mantuvieran cerrados por un tiempo indefinido para poder tomar las calles. Sí, incluso ellos exigían también la suspensión de los derechos humanos, que hubiera toque de queda y todo esto, y pues a lo que el presidente respondió que no era posible, que él no lo iba a realizar, aunque él tuviera la capacidad jurídica de hacerlo, que él no lo iba a hacer y pues también esto generó mucha controversia, mucho conflicto y muchísima molestia de los militares en su contra. Pero a partir de ahí ya nos empezamos a dar cuenta que algo no estaba bien, que un militar no iba a desconocer al encargado de la seguridad de este país. Ahora, la salud, mejor dicho, ya después se fueron a la marina, fueron a comprar a la marina y ya muchos amagan con tomar los puertos si se aprueba la militarización, es decir, quieren seguir teniendo el control no solamente de la mercancía prohibida que llega, sino también del equipo táctico que seguramente les están enviando de otro lado. Y el propio Gilberto Lozano lo ha dicho, que él está comprando militares. Y pues parece que tengo razón. Son médicos, que son obreros, que son campesinos, que son transportistas y militares, que no saben ustedes la cantidad de militares que se están incorporando a este FRENA, porque esa es la forma en que lo estamos, vamos a decirlo así, abreviando FRENA, Frente Nacional Antihamblo. Entonces, ahí ya nos damos cuenta cómo empezaron a hacerse de los militares golpistas. Y lo peor, que son los mismos que ya habíamos mencionado, que obviamente de los sexenios pasados y de todos los gobiernos pasados, que habían quedado muchos militares y muchas personas en el poder, eran precisamente estos militares quienes daban aviso a los delincuentes de todos los operativos que se estaban realizando, y pues son los mismos que estaban ya incorporados a FRENA, pues desde que comenzó, podemos ver ahí en ese video. Y generales han estado apoyando. Hemos visto, en estos días que hemos estado aquí, que los comercios que están enfrente no han tenido mucha gente. Ellos se quejan de que, bueno, los cierres que se tienen que hacer son precisamente, obviamente para cuidar del movimiento de FRENA, pero ellos no han tenido mucha gente. Eso lo hace López Obrador, ese asesino. ¿Sabe usted de dónde es ese Badoso? Es de Argentina, es un indio de Argentina, no es mexicano. A ver, ¿cómo estás? Dígame, si en México, ¿dónde hay una persona que se ha pedido a Borador? Dígame. ¿Usted es periodista? Yo soy periodista internacional. Soy licenciado en Derecho. General de División. Superintendente General. Y ayudo a toda la gente a que estén bien. ¿Usted es general en retiro? Sí. Ah, ok. Tengo 87 años. Entonces, el viejo de allá arriba que me... Ya para su edad, ya habría de estar grandecito para andar apoyando este tipo de movimientos. Entonces, hemos visto otro tipo de advertencias. La doctora se lanzó en su contra. Dijo que... Además, aquí está el tuit directamente donde estaba esta parte. Aquí donde decía ella que, pues, era parte del FRENA. Aquí está. Ha participado en los eventos de la FRENA y del PAN. Y aquí dice, me urge dar en la torre al presidente accidentalmente. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, estaban queriendo por ahí... Buscar. Buscar. Quieres decir el trabajo sucio, ¿no? Así es. Entonces, pues, esto es sobregracia de Salinas, donde parecía que estaba advirtiendo al presidente. Sí, claro. Aparte que no fue una sola vez, sino que le envió tres mensajes bastante contundentes, donde prácticamente decía, pues, se burlaba de él en repetidas ocasiones. Y aparte le comentó que eran más de tres los expresidentes que estaban en su contra y que iban por su cabeza. Entonces, dando a entender que, pues, era Salinas, Peña Nieto, Calderón y Vicente Fox. Entonces, que sabemos y que ya les había mencionado en un video anterior los tipos de advertencias que le enviaron directamente al presidente, como, pues, incluso Salinas, que lo advirtió de un golpe de estado, que ahora lo podemos ver cada vez más cerca con estos militares que se van añadiendo al grupo de FRENA y de este lado de los golpizos, donde también se encuentran muchísimos, bueno, algunos gobernadores, como lo son Alfaro, Aureoles también, Cabeza de Vaca, que son los peores, la mayor calumnia de aquí, de México, y que están ahí también, pues, de su lado, ¿no? Efectivamente. Y al mismo tiempo, el presidente fue con ello a conocer que los iba a sacar. En un nivel más abajo. Vamos a esperar el resultado de la investigación. Pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Ahí está muy claramente el presidente, sabiendo que, pues, le estaban tendiendo la cama, de alguna manera, y todos organizándose por Telegram, ¿no? Y aparte que ha sido muy criticado por esta decisión que tomó, pero para mí la verdad es que ha sido la más certera en mucho tiempo, porque muchos habían comentado que estaba siendo muy tibio con los gobernadores, y yo creo que este es un aviso de decir que ya, o sea, es un ultimátum que les está poniendo a todas estas personas que están en su contra, pues, que ya, aunque no haya investigación, pues, va a quitarlos del puesto, así como es con estos militares, y me imagino que han de estar temblando muchísimo, no solo los que ya salieron, sino los que están por salir, y que ya se están preparando desde adentro todavía que tienen sus puestos para, pues, lo peor. Efectivamente, así se están preparando. Entonces, estamos viendo que, pues, ya de forma más descarada, se están organizando los militares disidentes, los marinos también por otro lado. Entonces, lo único que queda es precisamente, pues, salir a las calles a defender al presidente, porque también hay otro reportaje de parte de nuestro amigo El Chapucero, quien incluso captó a un paramilitar en el campamento de Afrega. Otra vez, este, a violaciones de agresión, violaciones de, más que nada, violencia psicológica, intimidación, coacción. ¿Por parte de quién? Por parte de las manifestaciones o manifestantes pro AMLO. Pro AMLO. Sí. Ah, ok. Una pregunta, usted dice sobre los derechos constitucionales de libre tránsito. Aquí lo que estamos viendo es que esta es una plaza pública, y la constitución también nos concede el amparo de poder transitar. Entonces, ahí le dice que por qué están bloqueando la entrada, como si fueran amos y señores, pero si se fijan, están vestidos de una manera muy intimidante, y ya prácticamente se autonombran como la famosa resistencia o bien grupos de autodefensa. Sí, claro. Aparte, no solo eso, sino que en los mensajes que le había mandado Salinas a nuestro presidente, él mencionaba que eran más de tres los expresidentes que estaban muy molestos, y ahora, pues, también con todos los trapitos que le salieron a Cedillo, yo creo que ya no son más de tres, o sea, cuatro, ya son los cinco que van en contra de él, y cada vez, aparte con los antecedentes de Cedillo, podemos esperar completamente lo peor de estas personas. No sabemos qué es lo que pueda pasar en los últimos días. Así es. Así que, amigos, pues, de entrada, llegamos al final de este video. Muchas gracias, Pamela, por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven todos los días. Dejen en los comentarios lo que sea que opinen. Déjanos tu like y también comparte nuestro video. No olviden suscribirse a este, su canal. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona. Nos vamos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.